La película Kim.com, atrapada en la web, es un documental que cuenta la historia del fundador de Mega Upload. Este es un empresario superhacker y utilizaba el internet para hacer lavado de dinero o crimen organizado y violaba los derechos de autor. La privacidad y la seguridad no solo constan de la parte de autentificación, ni de solo una de las partes, sino de usar el internet correctamente. Recordando que uno de los primeros pasos donde aplica y tenemos que cuidar nuestra seguridad es en la autenticación. Es cuando ponemos nuestro usuario que le aseguramos a la plataforma que somos nosotros y la contraseña para comprobar que sí es nuestro usuario correspondiente. En la película de Anonymous se trata de un hacker que es un inmigrante de Ucrania y se involucra en una organización de criminal llamada Dark Web y poco a poco se va a convirtir en un hacker. Y lo logra haciendo estafando las tarjetas, cajeros automáticos. Es por esto que debemos de tener extremado cuidado con nuestras cuentas bancarias y no compartir nuestras contraseñas. Por esta razón muchos bancos utilizan doble factor de seguridad, lo que quiere decir que utilizas un token o alguna otra manera de comprobar teniendo un artefacto que solamente te lo da el banco al usuario correspondiente. La película Open Window muestra otra manera en la cual pueden atacar con nuestra privacidad y es accesando y hackeando nuestra videocámara de la computadora y de esta manera nos pueden ver y observar cuando nosotros no lo deseamos. La película de Skyfall es al revés. Un detective trata de averiguar de dónde viene un ataque cibernético. Los ataques cibernéticos se pueden lograr si no se tienen los firewalls aplicados correctamente. ¿Qué es esto? Que un externo puede accesar a la información de tu compañía, de tu casa, de tu internet. Y muchos de nosotros no estamos educados en este sentido. Esta película, el detective se encuentra con un hacker experto que estaba accediendo a la red para obtener la información. Gracias.